Hace mucho tiempo, en un mundo donde los espíritus y humanos coexistían, el equilibrio comenzaba a romperse. Pero en lo profundo de estos bosques, una guerrera se alza, solitaria, pero firme. San es la hija de los lobos, la joven olvidada por los humanos. Para ella, el bosque es más que un hogar, es todo. San es el eco de un bosque que lucha por sobrevivir. Cada árbol, cada hoja, respira vida, una vida que está bajo amenaza. Ella escucha lo que otros no pueden oír. Los susurros de un mundo antiguo que pide ser protegido. Es en este momento de paz cuando su verdadera lucha se revela. No es contra un enemigo visible. Sabe que el mundo fuera de este bosque se está acercando, y no está dispuesta a ceder. San, la princesa sin reino, lucha por aquello que ama. Pero San no es solo una guerrera. Su espíritu es uno con el bosque. Y mientras este bosque viva, ella nunca estará sola. ¿Cuál es el bosque? Asa es nocturno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.